Que se eleva de la caballería peruana, que está orgullosa de trotar y cabalgar por los caminos del Perú, porque la patria, la patria se hizo a caballo. Abandonar este importante evento, hasta ahora no se ha podido esclarecer cuáles son los motivos por los cuales el presidente de la república ha tenido que salir de manera urgente de este evento. Sin embargo, ya hay varios trascendidos y se habla de que sería raíz del intenso sismo que ha ocurrido a las 12 y 10 en la zona exactamente de Suyana, 12 kilómetros al oeste de Suyana. Y este sismo que ha tenido una magnitud de 6.1 en la escala de Richter habría generado la preocupación del jefe de Estado. Por ello, para estar al tanto de la información y tener un balance de lo que ha ocurrido al norte del país, él habría tenido que abandonar esta reunión. Ese sería el posible motivo, sin embargo, hasta ahora estamos atentos a los canales oficiales para conocer qué es lo que ha ocurrido exactamente. La patria se hizo a caballo. Abandonar este importante evento hasta ahora no se ha podido esclarecer cuáles son los motivos por los cuales el presidente de la república ha tenido que salir de manera urgente de este evento. Sin embargo, ya hay varios trascendidos y se habla de que sería raíz del intenso sismo que ha ocurrido a las 12 y 10 en la zona exactamente de Suyana, 12 kilómetros al oeste de Suyana. Y este sismo que ha tenido una magnitud de 6.1 en la escala de Richter habría generado la preocupación del jefe de Estado. Por ello, para estar al tanto de la información y tener un balance de lo que ha ocurrido al norte del país, él habría tenido que abandonar esta reunión. Ese sería el posible motivo. Sin embargo, hasta ahora estamos atentos a los canales oficiales para conocer qué es lo que ha ocurrido exactamente. De esta manera entonces concluye la transmisión especial del gran desfile cívico-militar que ha podido apreciar gracias a la señal de TV Perú. En los últimos minutos, por más de dos horas, transmisiendo ininterrumpidamente.